El gobierno de Biden lo intentó, pero no lo logró. En una reunión virtual entre el jefe de la Casa Blanca y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se presentó nuevamente el no contundente del gobierno de Nueva Delhi a las presiones de Biden para que la India frene la compra de petróleo a la potencia euroasiática. Y es que el gobierno indio no está dispuesto a someter a sus más de 1.300 millones de habitantes a las consecuencias de detener el comercio de hidrocarburos con uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Biden optó por no insistir mucho en lograr persuadir la posición neutral de la India sobre el conflicto del este de Europa, porque sabe que este momento es de vital importancia a las relaciones entre Washington y Nueva Delhi. Una ruptura diplomática entre estos dos gigantes ocasionaría la caída aparatosa de la economía estadounidense, mucho más fuerte de lo que se viene sintiendo en este momento. Esta negativa del gobierno de la India a las pretensiones imperialistas deja por sentado que está cada vez más reducida el área de influencia de la Casa Blanca en el mundo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Si bien Biden no tiene idea de la cultura hinduista, lo que sí tiene claro es la necesidad de mantener su alianza con este gigante asiático que cuenta con una población superior a los 1.300 millones de habitantes. Un mercado muy atractivo para el comercio exterior estadounidense. En una reunión virtual que se llevó a cabo entre el presidente estadounidense y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se vieron nuevamente frustradas las pretensiones de Joe Biden de sumar un aliado estratégico en contra de la economía de la potencia euroasiática. La India ha resistido hasta ahora la presión del gobierno estadounidense para que suspenda su adquisición de petróleo y gas de la potencia euroasiática, y la semana pasada se abstuvo de suspenderla del Consejo de Derechos Humanos durante una votación de la Asamblea General de la ONU, encabezada por el gobierno de Washington. En los delirios de Washington también se ha considerado sancionar a la India por la compra del avanzado sistema de defensa antiaérea S-400, el cual fue un acuerdo militar con el gigante euroasiático para beneficio de defensa del gobierno de la India. El gobierno de Biden había considerado aplicar la ley Katsa en contra de la India como lo hizo con Turquía por la compra de los sistemas antiaéreos, posibilidad que desde la Casa Blanca fue mejor evaluada ante la necesidad de mantener a sus aliados comerciales tranquilos. En el mes de marzo, la India tuvo que cancelar los pedidos de casas MiG-29, helicópteros y armas antitanques que ya había negociado con la potencia de Euroasia, pero el Departamento de Estado siguió presionando para proyectar a la India como un fuerte aliado de sus sanciones. Las pretensiones de Biden por mostrar a su país como la principal hegemonía política y militar del planeta se han visto frustradas porque los grandes socios comerciales no han cedido a sus presiones debido a que los costos de su economía no se negocian desde la Casa Blanca. Y este no es el primer desacuerdo entre Washington y Nueva Delhi. Durante los últimos años, las políticas de relaciones comerciales entre los dos países se han visto afectadas debido a profundos desacuerdos en temas como los subsidios agrícolas, los derechos de propiedad intelectual, los lácteos y, más recientemente, aranceles y acceso a los mercados. Se ha vuelto una estrategia de la Casa Blanca aportar a la opinión pública luego de que el presidente Joe Biden emite cualquier tipo de declaración. En esta ocasión, la secretaria de prensa, Jim Psaki, se adelantó a declarar lo siguiente. A pesar de las discrepancias en torno al conflicto, la relación con la India es de vital importancia para Estados Unidos. Esta costumbre se ha hecho presente desde que Biden ha hecho declaraciones imprudentes y desacertadas en sus últimos discursos, que ha ocasionado críticas contundentes desde la comunidad internacional, que ya no ve a la potencia del norte como primera hegemonía del mundo. La India le dejó muy claro a Biden que no pondrán en juego su seguridad energética para sumarse a un juego de poderes que solo busca debilitar a la potencia euroasiática en su hegemonía como productor energético. Resulta que la India no solo tiene relaciones comerciales de hidrocarburos con la potencia euroasiática, sino que maneja importantes sectores económicos vitales para su desarrollo en la región. Acordaron la creación de un sistema de pagos internacionales para ejecutar su comercio bilateral, siendo este mecanismo una alternativa a la plataforma SWIFT, el cual fue bloqueado por el gobierno estadounidense. El sistema de intercambio es de vital importancia para la economía de la India, que debe sostener a una población de más de 1.300 millones de habitantes y que debe superar los estragos causados por la pandemia. No puede esperar Biden que la India rompa relaciones con un socio tan importante como lo es la potencia euroasiática, con quien tuvo intercambios por 3.300 millones de dólares, principalmente en productos farmacéuticos, té y café. La India importó bienes por un valor cercano a los 6.900 millones de dólares en productos que van desde fertilizantes, metales, recursos minerales, entre otros. Obviamente, las relaciones comerciales con la potencia de Euroasia están por encima del interés nacional estadounidense. Como un barco encallado, luego de una navegación un poco turbulenta, quedó la conversación entre Biden y Nerendra Modi, ya que el principal objetivo de la Casa Blanca no fue logrado y se sigue proyectando como un gobierno con poca credibilidad. Ya la India ha estado analizando los posibles mecanismos de pago para eludir las sanciones impuestas contra su socio de Euroasia, porque quiere continuar con el comercio bilateral con los acuerdos que han establecido hasta el momento. Cualquier interrupción del suministro de gas o petróleo significa un aumento del precio de la energía para la India, y el gobierno estadounidense no garantiza ningún suministro energético a bajo costo para los países a quienes les exige tomar posición en el conflicto de Europa. Por el contrario, parece un negocio muy lucrativo para el gobierno estadounidense presionar a sus aliados a imponer sanciones a la potencia euroasiática, para luego entrar en el mercado y venderles los hidrocarburos a costos por encima del 100% de los países reales. Una de las principales preocupaciones para el país asiático es el impacto potencial que las sanciones podrían tener en los proyectos de defensa que ya se han establecido con el gigante euroasiático y que son de interés nacional para la India. Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo a la India pasaron de cero en 2016 a 93 millones de barriles en 2019 y las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado se multiplicaron por más de cinco entre 2016 y 2019. Aquí queda claro el recelo del gobierno estadounidense con que la India tenga otros socios comerciales de gran envergadura, como lo es la potencia euroasiática, ya que ven afectados sus intereses de influencia económica en el país. Y es que la India, con 1.300 millones de habitantes, es un jugoso mercado de exportación y de intercambio de materia prima a bajos costos para cualquiera que sea el jefe de la Casa Blanca. Pero ya la India tiene conciencia de esta ventaja y se va a aprovechar de eso para no dejarse presionar, imponiendo su interés nacional por encima de cualquier capricho occidental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.